Y aunque no estemos bellaqueando me acuerdo de tu carita No sé que tienes que te toco y mi cuerpo levita Pa' ti siempre estoy disponible, me llamas si necesitas Que a tu apartamento le haga una visita Y tú ponte creativa que voy a obedecer Vámonos de vacaciones mami pero sin ser Solo lo usamos pa' grabar todo lo que vayamos a hacer Saca esa diabla a pasear que la quiero conocer Y tú a la noche darte tabla hasta que el sol salga Tú estás más rica que las redes Si las paredes no hablan que tus piernas se abran Voy pa' adentro más con todos los poderes Quiero darte tabla hasta que el sol salga Tú estás más rica que las redes Un escándalo cuando no comimos en distintos hoteles Empezamos y malla y acabamos en la concha Múdate a mi cuerpo, aquí la renta no se cobra De noche sale la diabla Tú y la luna me arrebata Y llevo hora Es que oliendo en tu feed llevo hora Pensando que estás aquí, dame hora No te vas a arrepentir Solo te quería decir que Tú no necesitas llave Si me voy a abrir lo sabes Le damos to'a la noche tu bumper con mi tablilla Un machincarón, yo es la tuya y tú es la mía No le me puse de rodillas Se pararon las manecillas Y to'a la noche ando tabla hasta que el sol salga Tú me gustas porque siempre te atreves Si las paredes no hablan que mis piernas se abran Métele con todos los poderes Pa' la noche ando tabla hasta que el sol salga Me gustas porque siempre te atreves Un escándalo cuando no comimos en distintos hoteles Empezamos en festillas y terminamos en el bander Si pongo el carro en parking agárrate de los andes Que voy por encima tuyo A quitarte la ropa y también el orgullo Tú échame la culpa que yo se le echo al macalá Déjame con un par de heridas de esas que no sanan Empezamos anoche, pero hoy es mañana Si quieres virale el próximo fin de semana Que yo con gusto la recibo Mami aquí sigo, tú sabes donde resido Un par de veces te has venido encima de mí Dime si sigo o si nada esto tiene sentido Y aunque no estemos bellaqueando me acuerdo de tu carita No sé qué tiene que te toque y mi cuerpo le evita Pa' ti siempre estoy disponible, me llamas si necesitas Que a tu apartamento le haga una visita Tú ponte creativo que voy a obedecer Vámonos de vacaciones, baby, pero sin ser Solo lo usamos para ver todo lo que vayamos a hacer Saqué la diabla espacial y te quiere conocer ¡Qué de la diabla espacial y te quiere conocer Túres